Me odia, Nigel. ¿Y ese es mi problema? Porque... Oh, aguarda, no, no es mi problema. No sé qué más puedo hacer, porque si hago algo bien, no lo reconoce. Ni siquiera me lo agradece. Pero si hago algo mal, ella se... se irrita. Renuncia. ¿Qué? Renuncia. ¿Qué? Puedo conseguir otra chica en cinco minutos, una que quiera trabajar. No quiero renunciar, eso es injusto. Pero solo digo que... me gustaría algo de crédito por el hecho de estarme matando en el intento. Andy, en serio, no lo estás intentando. Estás quejándote. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga pobrecita? Miranda te atormenta. Pobre de ti. Pobre Andy. Despierta a seis. Ella solo hace su trabajo. Por eso trabajas en un lugar donde se han anunciado los más grandes artistas del siglo. Halston, Lagerfeld, de la renta, y lo que hicieron, lo que crearon, fue superior al arte. Porque vives tu vida en ello. Bueno, tú no, es obvio. Pero algunas personas. ¿Crees que esta es solo una revista? No, no es solo eso. Es un faro brillante de esperanza para... Bueno, no sé. Digamos, un joven criado en Rhode Island con seis hermanos que decía iba a clases de fútbol cuando era de costura, que leía runway a escondidas en la noche con una lámpara. No tienes idea cuántas leyendas se han creado en estos muros. Y lo peor, no te interesa. Porque este lugar, donde muchas personas matarían por trabajar, tú solo vienes a trabajar. Y te preguntas por qué no te ves a la frente. Y te da una estrellita dorada por tu tarea al final del día. Despierta, querida. Bien, entonces lo hago mal. No quiero hacerlo. Solo quiero saber qué podría ser para... Nigel. Nigel, Nigel. Oh, no. No sé qué esperas que haga. No hay nada en ese armario de talla seis. Te lo garantizo.